¡Vámonos para Houston! Pues bueno, déjame revisar si tengo todo, no vaya a ser. Botella de diplomático, listo. Traje de astronauta, listo. Protector gástrico también. Camisa de altube, sombrero de vaquero y estampita de las Morillo. Claro que sí, vámonos para Houston, papá. ¿Se dice el aeropuerto? Ah, bueno, ahí sacaste todo aquí en esta vaina. Houston, tenemos un problema, dejé la chicharra. Y también dejé la torre curda, Houston, tenemos otro problema, Houston. ¿Y la botella de anís? Houston, tenemos demasiados problemas, Houston. Papi, la primera verga que te digo, no me llamo Houston, me llamo Houston. No, está bien. Houston, perdón, bro. Y lo primero que te dije también fue que no hicieras ese mardito chiste. Aquí está toda verga. Aquí está todo, vámonos. No, gracias. Vámonos para Houston, Houston. Yo me llamo Houston. Dale, dale. Estos marditos caraqueños de la verga. Manaos y Manaas los esperamos para nuestras dos únicas grabaciones en Houston. Viernes 28 y sábado 29 de octubre en Casa Blanca. Ya quedan poquitas entradas. Consíguelas en ticketplate.com. Te veremos todos juntos. Ah, mira, Houston y Ufrasio Sagrado Tercero González Pérez, güey. Verga, no te estoy diciendo, huevón. Vamos. Hola, muchachos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Más que especial porque nos acompaña un músico cantante dominicano cuyas canciones nos ha acompañado en cualquier bochinche latino durante años. Desde su trayectoria en Proyecto 1, todo lo que he hecho como solista, hoy vamos a beber con Magic Juan. Papá, ¿qué es esto? Hermano, muchas gracias por venir, por favor. Sí, mi papá. Qué buena onda, qué locura. Tú sabes a lo que viniste, ¿no? Sí, por favor. A ti te briefiaron. Me dijeron que son tragos gratis, así que yo... Oye, ¿verdad? Y hablando de tragos gratis, empecemos por esa pregunta que vas a tomar. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te lanzas tú? Bueno, lo que normalmente tengo en mis riders antes de los shows, tú sabes, yo voy por las uvas. Así que me gusta champaña. Con champañita, papá, ¿y qué fue? Este estaba esperando un romo dominicano, yo estoy seguro. Disculpe, señor. Un romo. Verga. Qué suave parece. Entonces, champañita. Champañita. Bueno, tráiganme una champañita, yo me tomo un roncito. Mi roncito como siempre. Aparte, ron diplomático, el mejor ron de Venezuela, hermano. Más premiado del país y del mundo. Ay, pero mira lo que es panzi. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Pero mírame lo que es panzi. Suave, suave. No, papá, ¿qué fue? No, es que... Perdón, esto va a pasar en todo el programa. Mira, salud, hermano. Salud, vale. Gracias por venirte al programa. Salud, papá, muchachos. Gracias por acompañarnos. Nos brindamos entonces. ¿Qué tal, co? Súper. Mira, ahí me desbastaste como dos meses de renta. No, 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 no. Pero bueno, no importa. No importa. Por esto mi mamá en Venezuela no va a comer, quiero que sepas. Pero bueno, quedarán tu conciencia, Maggi Juan. Quedará tu conciencia. Bueno. Mira, tú, ¿cómo te llevas con el alcohol hoy día? ¿Eres un tipo que bebes con frecuencia o te estás cuidando? Yo me estoy cuidando, voy suave. ¿Ahorita estás más tranquilo? Sí, sí, de verdad. O sea, yo creo que hablando de diferentes temas, tal vez te hablo del viejo Magic y el Magic de ahora. Entonces el Magic de ahora es champaña, vino, el de antes ya tú sabes que era de todo. Mira, pero ¿y si tuviste una etapa de tu vida en la que eras más duro con el alcohol? Total, total. ¿Más o menos por qué edad te gustaba beber bastante? Desde los, no sé, desde los 14, 15. ¿Empezaste a ver a los 14? Sí, tú sabes, un ponchecito de familia normal. ¿Qué tomabas a los 14? ¿Qué había por ahí? ¿Qué te tocabas? Cuba libre. Un roncito. ¿No entiendes? Un roncito con Coca-Cola, ponche crema, lo que encontraba en el bar en la casa, papá. De verdad. Pa'lante lo que saliera. Saboroso, sabroso. Borja con granmeri, tequila, de todo. ¿Y hoy día champañita es lo que te sientes más cómodo? Qué bueno. Ok, y si te tuviera que preguntar, la primera borrachera fuerte que recuerdes, la primera dura de tu vida, ¿fue por ahí por esa? ¿Por los 14, los 15? ¿Cuándo fue? O sea, mi primer humo, como decimos. ¿Humo? ¿Le dicen a ustedes? Sí, un humo. ¿Humo? ¿Humo? Yo le voy a decir una comida que no sé cómo es como que uno la... Sí, sí, no. El humo, humo. El humo, sí. Yo diría que uno de los peores humos que yo me ha dado fue, pero fue más, o sea, ya tenía tipo 20, puede ser. Ok, ya está más grandecito. Pero, sí, sí, fue después de un concierto o antes de un concierto, ni me recuerdo. Y era en Medellín, en Colombia y, uff, guau. ¿Qué bebiste, qué bebiste? Aguardiente. Aguardiente, claro. Papá, eso me... ya lo sabes. Yo terminé hablando con el espejo. Fuera el coro, de verdad que sí. Ok, ¿y la borrachera fuerte más reciente de tu vida? La última, la última fuerte que te hayas dado. Ah, no me recuerdo, que ya estoy... ya estoy quitado. El viejo Magic borró. ¿Sí? Con felices recuerdos. Ya, ya es pura champañita, todo tranquilo, todo sin problema. Oye, qué sabroso, qué sabroso. Mira, importante pregunta, ¿cómo quieres que te llame durante esta entrevista? ¿Magic Juan? ¿John Wilson? ¿Magic Juan? ¿John? ¿Cómo te sientes tú cómodo? El duro. No, pero vete. El duro. No, no. Bueno, ok, discúlpeme, señor duro. Magic, Magic. Cuidado, cuidado. No pienses hermanos, ¿ok? No, no, que esta gente, esta gente se alborota. Ya tú sabes cómo es. No hemos ni empezado. Mira, pero te digo que cuando estabas tú bastante joven en el colegio, ya estabas involucrado con la música, en el colegio. Hacías como cosas en el coro o algo así. Sí, sí, sí. Ya cuando tenía como 12 años. Yo desde pequeño estaba metido en el coro. Cantando canciones religiosas, supongo. Bueno, yo cuando iba. Era canciones así de los Beatles. Ah, no, pero era un coro cool. Sí, 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 sí. Un corito cool. Y nada, y tocando, o sea, aprendiendo a tocar batería, piano, guitarra, cosas así. ¿En el coro? Claro, y haciendo el coro también. Era lo que yo estaba haciendo. Y ya en ese momento decías, oye, yo tengo como cierto talento para esto, esto me gusta. O era simplemente un hobby. O sea, en ese momento ya lo veías como una posibilidad de hacer cosas de grande. Sí, era algo, no, era algo que yo estaba haciendo. Ah, tú estabas ahí en el coro. Yo creo que ya cuando empezó el movimiento real de hip hop en Nueva York y New Jersey y todo por ahí, fue cuando yo me incliné a empezar a mover con las vueltas de la música. Entre eso y obviamente las fiestas que estaba en la casa, bebiendo mi, tú sabes, a los 14, como te dije. Y ahí es que mi mamá y mis tías me ponían a bailar Patrulla 15, Johnny Ventura, todo eso. Entonces era una mezcla de todos esos mundos. Claro, de todo ese merengue más lo que tú estabas viviendo, el rap y las cosas por ahí. Exactamente. Claro, y cómo te involucras primero entonces con el rap allá en New York, supongo. Fue freestyleando en la calle o en la música, ¿cómo sea? Yo empecé, bueno, empecé haciendo breakdance, empecé, tú sabes, haciendo graffiti, empecé produciendo, o sea, agarrando discos viejos. Y empecé a producir, a coger partes de los discos y producir y a hacer pistas y escribí canciones. Una de las primeras canciones que yo escribí fue para una chica en mi escuela. Sí me entiendes, ahí porque me di cuenta que la canción es como le llega a las mujeres, o sea... Ay, ¿funcionó, funcionó la canción? Funcionó. Que si no, míralo. Coronado, coronado. Que si no. Vamos a ver. ¡Salud, señor Duro! ¡Salud, señor Duro! Ahí tenemos que ver. Ay, ay, ay. Entonces, se podría decir que tú eras un tipo cool en el colegio, eras un tipo popular, eras el tipo, el que cuadraba los culitos, el que... No sabes, no entiendo. Eras un tipo popular, eras un tipo que se movía. Era un tipo cool. ¿Y te iba bien en los estudios? ¿Eras un estudiante? No. Ok. Siempre hay una parte, claro, no se puede tener los dos. No. ¿Llegaste a repetir años? No, no, gracias a Dios. Yo creo que me gradué porque no querían que ellos repitieran. Dale, dale su año y sácalo de ahí. Porque yo no sé cómo me gradué. Y no sé cómo se llame la figura por acá, pero en Venezuela le llamamos que vas a reparación, que es cuando no apruebas una materia, pero te hacen como un examen final con todo lo que viste en el año. Sí, examen finales. Y yo lo hice. ¿Y los pasaba? No sé, pero yo sé que dijeron que lo pasé y me soltaron. Me soltaron. Tú pa'lante. Sí. Qué bueno. Si dicen que pasé, ¿para qué vamos a seguir preguntando? Ya pasé, pasé. Así fue. Guau, qué locura. Mira, y por lo que entiendas, entonces, ¿nunca tuviste un trabajo no relacionado con la música? ¿Nunca trabajaste en otra cosa? Bueno, de trabajo de chamaquitos. Pero, ¿tipo qué? Guau, guau. Mi primer, bueno, guau, todos los trabajos que yo tuve. Bueno, empecé desde chiquito, este... Tú sabes, los chamaquitos que andan con los periódicos. Ok, súper gringo eso. Ya lo sabes. Caracas atracan el niño en la cuadra 2. Imagínate, le quitan de todo. Ven para acá. Eso es acá. Empecé por ahí. Después, me metí de... Bueno, estuve fregando platos en un lugar ahí en el mall también. Ok. Cuando tenía como 14, pero uno necesitaba tener 16 años. ¿Y mentiste? Mentí. Y me votaron. De ahí también tuve. Ya, chao. Y este... Trabajé en un deli. Falcando, tú sabes, jamón y bueno, también me votaron de ahí. Entonces, fui seguridad, pero seguridad como culto, ¿no? Con ropa, como... Como camuflajeado, como incógnito, como incógnito. En una tienda que era muy importante para mí porque era una tienda de discos que se llamaba Tower Records. Ah, claro, legendaria. Claro, legendaria Tower Records. La cerraron, ¿no? Sí, la cerraron. Sí, sí, sí. Entonces, yo trabajé ahí por un tiempecito. ¿Trabajaste en Tower Records? ¿Qué has hecho? Con toda la música del mundo a tu alrededor. Sí, sí. Y obviamente era por eso porque ya yo quería tener una biblioteca de música para poder, ¿me entiendes? Samplear y llevar y empezar a hacer música, empezar a hacer pistas y empezar a hacer mi demo. ¿Y escuchaste todo o había música que no te gustaba? Tipo, oye, no me gusta el rock, por ejemplo. Bueno, a mí lo que me influye más es la música R&B, rock, sol, hip-hop, latino, obvio, merengue, cosas así. Me gusta un poquito de todo, de verdad. Pero por ahí es que yo saco mi influencia para todo lo que yo hago. Está bien, está bien. Estimado Magic Juan, a.k.a. Señor Duro. Ha llegado el momento de jugar Yo Nunca. Vamos a jugar Yo Nunca en esta vaina. ¿Ha jugado Yo Nunca? ¿Sabes cómo funciona, verdad? Sencillito, sencillito. Si alguno en algún momento tiene un Yo Nunca, ya saben, me levantan la mano y nosotropamos por allá. Pero arranco yo, a ver. Yo nunca me he ido de un local sin pagar la cuenta. O sea... Ajá, 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 Magic Juan, me toma, toma ya, ¿no? Oye, esa... Era joven, ¿qué pasa, mi gente? Tú tenés unos buenos ojos. Esa copa se va a acabar rapidito. Ya estoy viendo. No, yo nunca me he considerado una persona picada. En Venezuela picada es el que se molesta fácil, se molesta muy rápido. Que dicen cualquier cosa y se molesta. Ah, yo sé. Yo también, yo también. Yo soy picado, yo me pico, yo me pico. En esta industria, papá. Ajá, buen punto. Yo nunca... Oye, esto. Yo nunca he grabado ocho videos en nueve días. Y no he hecho videos. Lo hicimos hace... Hace dos años en Medellín. Y grabamos como diez videos en como doce días. ¿Estaba mi cálculo un poco distinto? No importa, no importa. Conto, conto, conto. ¿Viste? Que fue lo importante. Ok. Sí, sí. Yo nunca he hecho un trío. Fuck. El viejo Maggi, mi gente. ¿Recuerda que te dije? Claro, claro. El joven, el joven. El viejo Maggi. El viejo Maggi bebió ahora. Yo nunca he estado con más personas que un trío. Cuarteto, quinteto, sexteto, como lo quieras llamarlo. Pero Malicuán, de verdad. Mira, otra copa, por favor. Trágame otra copa. Esta copa se va a acabar. Yo te sentí que se iba a acabar rapidito. Sentí que se iba a acabar. Ya estoy viendo. Wow. Ay, no. El viejo Maggi, mi gente. Claro, claro, claro. Uno madura, ¿no? La vida cambia, ¿no? O sea, es otro tipo de personas. Hombre tranquilo, maduro, de su casa. Ay. Vamos a esperar esa copita, pero... No, eso es para joderme a mí, ¿verdad? Para joderme, ¿no? No, yo me lo tomo, yo me lo tomo. Ese es el primer fondo blanco, pero tú te salvaste. Está bien, está bien. Yo me lo tomo. Pero yo y alguien más, ¿me van a acompañar con el fondo blanco? ¿Alguno de ustedes, por favor? Porcoño, por favor. Exacto. Ajá. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Ajá, ajá. No, aguantando. ¿Necesitas algo? Ey, madre mía. Yo soy Magic Game. Ya estoy viendo. Ay, de verdad. Ok, sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos. Estamos en Yo Nunca. Algunos tienen uno, ya saben, me avisan, me avisan. Ok, tú tienes uno. A ver, lánzate. Yo nunca he estado con una fan. No, yo seré incapaz. Yo nunca he vivido un despecho escuchando rancheras. Coño, no. Ranchera no. No, ranchera no. Sí, ranchera. Bueno, bebe, bebe. Yo no me lo sé. Adiós, amor. Me voy de ti. Todo eso, bro. Ah, no, están buenos. No, no, están buenos. Con ese jumito. Sí, sí. Ok. Ya. Yo nunca me he presentado con otro nombre para que la gente no me reconozca. ¿Que me has presentado con otro nombre? Que tú te has presentado con otro hombre. Que has dicho... ¡Oh! 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 Ya, ya va a ser el primer nunca. Me estaba agotando a la vuelta porque estaba bebiendo. Sí, sí, sí. Nunca, nunca, nunca. Con otro nombre. Oye, vale, vamos a seguir, vale. Ok. Yo nunca me he ganado una orquídea. Bébete tu vaina, vale. Yo no... Debería haberme ganado una, pero no me la ha ganado. Toma, ¿orquídea de qué? ¿Te acuerdas de qué fue la orquídea? Eh, la última. ¡Ah, la última! Disculpe. O la primera, o no sé. ¿Cuántas orquídeas te has ganado, Magic? No sé, eran... O sea... ¡Marico, qué envidia! ¡Ni siquiera lleva la cuenta! No, no. Pero la última fue ya con Baby Comeback. Claro, y ya fue casi de uranio, porque ya la perdieron en esa hora. Sí, sí, yo creo que fue la última vez que tuvieron una orquídea. Esa era de Amantium, te la da Wolverine y chica de verga. Sí, bien raro. Yo nunca he sido botado de un hotel. Claro. Yo nunca he tenido algo con una maracucha. Prepara la vaina, porque ya yo veo... ¡Tú, tú! Oye, vale. Un bravo a esa maracucha. Sí, 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 claro. Mandona. Sí, ¿no vas a saber todo? Claro. Con mi gusto. De nada, que te guste, que te guste, que te mande. Claro, está bien, está bien. Claro, tú sabes. ¡Guau! El viejo Magic, mi gente. El viejo Magic. Claro. El viejo Magic. Yo nunca he dicho, yo pago, y luego me he dado cuenta que no traje la cartera. ¡Shit! ¡Shit! ¿Me pasó? ¿Me pasó? A mí no lo hago. Pero fue sin querer. Claro, claro. O sea, es la técnica. Tuve que llamar a mi hermano, te vienes huyendo, imagínate. No, mira. Ok. Yo nunca me he olvidado una de mis propias canciones en tarima. Claro. Por eso es que uno hace eso tanto. ¡Ah! Claro. Esa es la técnica que sí, coño Magic era veniendo la pera, sencillito, ¿verdad? Claro. Me ha pasado. Yo... Yo nunca he tenido sexo con una de mis canciones sonando de fondo. Pero Magic Juan, por favor. Pero contrólate con tu propia música. Papá, a veces ya estás grabando la propia música. Claro, para probar, para asegurar. Yo nunca he firmado una artista con mi disquera y luego me he arrepentido de haberlo hecho. Profundo, profundo, ¿viste? Pero sí. ¿Qué ha pasado? Claro. Arrepiente, dice, ¿para qué hice yo esta vaina? Vale. Qué arrechera. No. Yo nunca he estado casado con una venezolana. Claro, solo se corrió... Casi, casi. Cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Me voy a poner que cerca, ok. Yo nunca he dicho la frase, tú no sabes quién soy yo. A veces toca. Bueno, mira, último, último. Yo nunca he mamado culo. Uno más de ñapa. Yo nunca he mamado culo maracucho. Bebo otra vez. Eso no son los culos más ricos. Mira, terminamos yo nunca, va. El aplauso para Magic. Lo que quiere decir que vamos a hacer otro juego en el programa, de una. Mira, vamos a hacer red flag en este momento. Ok. Así que Jay nos va a traer ahí par de flags. Muy bien. Coño, mira, este ya te... Otra vez, pero Dios mío. Eso es policía. Y los muchachos que también tienen sus banderitas abajo de sus asientos pueden participar. ¿Cómo funciona red flag, estimado Magic? Yo voy a decir comportamientos tóxicos que pueden tener las personas en una relación de pareja. Si tú has cometido uno de estos comportamientos, un red flag, levantas tu bandera en tu red flag y bebes. Y si no, todo bien. Y no tengo que beber. No, no, bebes. Bebes por tóxico, claro. Bebes por tóxico. Si no la levantas, ¿qué no bebes? Ok. Yo voy a decir varios acá. Igual ustedes tóxicos y tóxicas que nos acompañan. Si tienen alguno, ya saben, me levanta la mano. Voy. Ok. ¿Le has revisado el teléfono a una de tus parejas? Eso no se hace. Eso no se hace. Hay que confiar. Va a pasar. Porque es que a veces son muy frecas. Mira, mira, es que es un poco tóxicas. ¡Cálmense, tóxicas! ¿Todas? ¿Todas? No, todas, de verdad. ¿Y es por eso? No, 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 no. Porque ya tú entras mentalizado en conseguir algo. Entonces lo que veas te vas a hacer un paquete. Sí, 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 sí. Pero es real. Y sale, o sea, yo creo que ya está en la misma letra. Yo lo dije en, escribí en la canción de Hoy será la última vez. Ajá. Claro, hablando de encontrar una nota, escrito por otro tipo, con el número de él y de todo, claro. Y eso son cosas reales. Mis canciones son reales, papi. ¿No? Bebo por eso también, no jodas. Dale. Vale. Ok. ¿No sabes bailar merengue? Bebe por allá, una sola tóxica allá, bebe yo. ¿Qué pasa? Oño, merengue está fácil, vale. Hasta brincadito como lo hacen. Claro. Mira, por hombrito como las tías. Así, aquí. Por hombrito acá y listo, por hombrito. No, sencillo. Me voy a chastar, te lo acepto, pero merengue, ¿qué fue? Has dicho, mira, se acabó. Has terminado una relación y luego has ido a cogerte ese mismo ex. Yo pensé que era una táctica normal. No, no es una táctica, Magic. No, no es una táctica normal. Para tener mejor sexo con tu pareja. Esto para acá. Venga, amor, que te quiero. Oye, no es una táctica terminar. No, no es una táctica, Magic. ¿Le has dicho a tu pareja cómo se tiene que vestir? No, vale, pero que hay un poco de gente fea. Ya estoy viendo. Aquí hay un poco de gente horrible. Beba, beba, beba. No, 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 no. Mira esta, porque está relacionada. ¿Has cambiado tu forma de vestir porque tu pareja te lo pidió? Mira, levantó la mano, uno, dos. Levantaron su banderita, mira el señor. Vámonos. Hacé la... Ay, mi Dios mío. Bueno, brother, tranquilo. Esto pasa. Señor, con su camisita de cuadros. ¿Qué coño? ¿Cómo quisiera tener un crop top, vale? Crop top puesto y así el ombligo al aire, vale. Me encantaría. Ay, no. Ok. ¿Tienes nacionalidad norteamericana y aún no te has casado con una venezolana indocumentada para darle los papeles? Levántala porque que no contribuyas a esa causa me parece muy mal. Bebe ahí, bebe ahí. Bebe ahí, bebe ahí. Llévate una a una, vale. Da unos papeles, no te cuesta nada. Casi. No cuesta nada. El viejo Maggi. El viejo Maggi. ¿Eres el único de tu familia sin un título universitario? Eh, total. ¿Sí? Ya. A beber, Maggi, a beber. Mira, vale, de verdad. Pero el que más billete lleva a la casa, no joda. Encontré mi camino, papá. Ya lo sabes. Hay uno que son muy hijos de puta. Y que ha sido expulsado de una agrupación sin ningún motivo aparente. Eh. Estas son ni coño, vale, que hijo de puta. De verdad. De verdad. Mira, vale, terminamos Red Flag, chicos. Lo logramos, lo logramos, vale. Lo logramos, lo logramos. Aplausos para Maggi, vale. Miren, chicos, a ver. Sí, señor. A ver. Sí, señor. Ha llegado el momento de hacer la primera pregunta shot de este programa. ¿De qué te da? Toma tu tu chuts. Bueno, este, tequila. Tequilita. Oye, Roncito, papá, yo no me pongo en esa. Por cierto, por cierto, importante. Tú sabes que yo soy un tipo de apostar. A mí me gusta apostar. Bueno, también, a mí también. Sí, en serio. Hay una página que yo apuesto mucho. Se llama bestamerica007.com. Ahí yo me juego todo. Maggi, ahí me juego todo. Y me jugué algo acerca de lo que va a pasar en este programa hoy. Ok. Yo voy a apostar que tú hoy solo me vas a responder una pregunta. De las tres que te voy a hacer. De las tres preguntas shot, tú me vas a responder solo una. Y las otras dos vas a beber. Esa es mi apuesta. Si yo la pego al final del programa, te me ves un shot tú adicional. También. Sí. Y si ganas tú, es decir, solo respondes más de dos o no respondes ninguno, me pego en mi número, me bebo yo el shot adicional. Nada. ¿Te parece? Sí. Plomo, al final del programa lo vemos. Muy bien. En bestamerica, chicos, pueden jugarse lo que les dé la gana, el deporte que sea, incluso cosas alcohólicas como hago yo. Seguimos. La pregunta shot. Estimado Magic Juan, a.k.a. Señor Duro. Ok. John Wilson. Yes, sir. John Wilson is your name. All right. And, and. Adel Winson, Sid Wilson, Gregory Wilson, and James Wilson, your brothers. My brothers and my sisters. Tus familias, tus hermanos y tus hermanas. Perfecto. Si tuvieras que quedarte con uno solo de ellos, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál es, cuál es el hermano? Ya. Vámonos, pues. Son preguntas como truco y con nos está turqueando mucho, ¿eh? Salud por eso, compadre Salud para bajarte aquí la champañita Si, si, si Si no, si no, o no Ok, Maggie Sigamos hablando un rato acerca de ti, de tu carrera, de tu vida Cuéntame algo En qué momento de tu vida dices Esto es un trabajo, ¿verdad? Estoy haciendo billeticos, con esto puedo llevar comida para la casa Con esto puedo yo comprarme los zapatos que quiero En qué momento dices Esto ya me está generando algo Cuando sacamos nuestro primer sencillo, Brinca Con Proyecto 1 Con Proyecto 1 O sea, cuando me llaman y me dicen ¿Tiene pasaporte? Así era O sea, uno con 17 años Claro, es un pelado, claro ¿Tiene pasaporte? Si, si, yo voy para Santo Domingo siempre Y nada, bueno Te mata número uno en Puerto Rico Tenemos que ir por Puerto Rico De ahí tenemos que ir para España De España para México Y hacer una vuelta en Ecuador y Venezuela Y yo dije Sí, porque, o sea, la canción está pegada Y yo ni entendía ni esa frase en ese momento Que está pegada ¿Cómo que está pegada? ¿Qué significa eso? Sí, sí, sí Para mí no significaba nada Y cuando me di cuenta lo que significaba Yo dije, wey, tengo que escribir una canción que se llama Está pegada para seguir pegada Ajá, ajá Y así fue Y así fue Y así fue Y ya, y llegando Llegando ya, estamos hablando El 91, 92 Ya en ese momento O sea En realidad no era O sea, gran, gran papel Pero sí era papel para llegar Para decir Ya estoy facturando Claro Ya estabas empezando Claro Ya estás llegando Platico para casa Sí, ya para tenis Comprame un casitín Con una bañita Ajá Era cool Y con 17, 18 años Eras un chamo Sí, sí, sí Ya, así era Coño, y ni ahí tu papá decía Pero mira, ya está el muchacho No, ya, ya, ya Recuerda, era con brinca Ah, ok, sí, ahora sí Ah, claro, fue con brinca ¿Compraste algo? Sí, ahora sí Ah, ¿se compraste un carro? Sí, sí, sí Ah, sí, sí, ahora sí No lo tengo que comprar Ajá, bien, bien, bien Me gusta la música Porque estás pagando colegio Y así es carísimo Para los demás ¿Se me entiende? Mira, ¿y a qué edad Entonces tú llegas A Proyecto 1? Estabas bastante joven Era menor de edad Sí, sí, como los 17 17 años Y de una Primer sencillo Primera de las primeras canciones Sí, sí, sí Lo que grabamos Al principio Eran dos canciones Que eran como unos covers Pero la primera canción Que era completamente inédita De Magic Que lo pidió el sello En ese momento Fue brinca Ese fue el primer video Y ese fue el primer éxito mundial Sí, 17, 18 Un pelado Un pelado Con una canción ya sonando En un poco de países De toda Latinoamérica Sí Qué locura Y aparte que la razón Pienso yo Por la cual esa canción Y todo lo que hicieron En ese momento Estaba tan pegadora Porque musicalmente Estaban haciendo algo Que no se había hecho Total Que era el tema De mezclar el merengue Con música más rapera Con hip hop El merengue house El merengue hip hop Como lo conocen Sí, total Era algo completamente Completamente diferente Y eso fue algo Que cómo vino a tu cabeza ¿En qué momento Tú empezaste? Pensar que podía ser Una posibilidad Cuando empezamos a grabar Los primeros Que eran unos covers De Everybody, Everybody Esta canción Que se llama Dirty Cash Yo dije Wow, qué cool Están agarrando Como versiones De canciones Bailables Y lo estamos adaptando En merengue Y yo vengo Y yo vengo Hecho mi parte Pero en Brinca Era como La primera vez Que empezamos Como quien dice Asampliar Que es como Grabar pedacitos De canciones viejas Entonces En Brinca En ese caso Era la canción Este de colegiada Y era Y era O sea Todo Era muy Hip hop Porque todo La manera De grabar La música Y de todo Era muy hip hop Y al mismo tiempo Era muy latino Y era muy latino A la misma vez Porque a la misma vez Estamos ampliando Tambora Guira Congas Y boom Boom Y fuimos los primeros De meterle ese boom Con esos sonidos Y fue algo Completamente Completamente Diferente Que no se aceptó De un tiro O sea Eso te iba a preguntar Obviamente Cuando hay cosas nuevas No siempre calan tan bien Cuando uno cambia La página Obviamente Toda la gente Que vinieron Del capítulo anterior Están como No Que es eso No Están dañando el merengue Y ese moreno Se le está cayendo Los pantalones Y estos no tocan La música Como que la samplean Que es esa locura Si que es eso Y ese rap Y baila En inglés Español No entendía Pero yo dije Bueno Ellos no tienen que entender Eso no para ellos Esto es para la juventud Esto es para lo que viene ahora Y fue una locura Fue la locura ¿Cuál momento Recuerdas Por haber sido el primero Realmente masivo Que hayas estado en un lugar Y hayas dicho Como yo estoy cantando Frente a esta cantidad De gente Vale Fue en un festival En Tenerife Wow Aparte Aparte botado Botado Una niña que está más cerca De África Que Europa Y no Pero real Y habían como Doscientos mil Gente Doscientas mil personas Doscientas mil personas Brincando O sea Nosotros nada más Nos mirábamos Y decíamos Wow Como llegamos aquí Era la locura La locura La locura Ya el tiburón estaba Y los primeros conciertos Y los primeros conciertos Me imagino que no fueron así Los primeros conciertos Eran en bares Supongo En que tipo de lugares Los primeros performances ¿Tú sabes que no? No De uno fueron para lugares más grandes Porque la canción está pegada Bueno Cuando Cuando O sea El debut del grupo Era en un En una En un lugar muy famoso Que ya lo cerraron Que se llamaba Roseland Ballroom En Nueva York Lo que la locura Tiene documental y de todo Y ahí fue Roseland Roseland Y este Después de eso Lo interesante es Que cuando Cuando pegó Brinca Y está pegado Empezamos a hacer este Empezábamos ahí a A Venezuela A hacer Super Sábado Sensacional Y en Super Sábado Sensacional Sí Claro que sí Vale Le voy a decir algo Y no es porque estoy aquí En Plataforma Chamo Vamos a decir Que eso yo En cualquier lado del mundo Aunque quieren nuestros dólares Quieren nuestros dólares No Pero en cualquier parte del mundo Siempre Yo siempre agradezco Y reconozco La importancia Que tuvo Venezuela Para mi carrera O sea Total Porque en esa época No había redes No había nada de eso ¿Sí me entiendes? Pero Super Sábado Sensacional Se veía en todos los países Sí Se veía en muchísimos sitios Se veía en muchísimos Y cuando nos presentábamos No eran En cositas chiquitas Eran En estadios ¿No? Claro En la orquídea En la orquídea Pero o sea Los shows eran así O adentro del estudio Con una locura De mujeres Y de hecho O eso en estadios Y cuando toda la gente Veían eso Ya cuando te querían contratar No te están contratando Para una discoteca Claro Para un concierto masivo Para un concierto masivo Entonces nosotros Cuando arrancamos Puede uno ¿Hay que beber? No, bueno No, bueno Gracias, bro Oh, whoa Wait, wait This is different Se pone raro Se pone raro Se pone raro Se pone raro Bueno Y lo que no mucha gente sabe Es que hoy día Daniel Sarcos Es el actual presidente De República Dominicana Un aplauso ¿No? ¿No? ¿Me habían dicho? ¿No? ¿Me llegó mal la información? Sí, sí, sí No tiene que tomar Por eso Voy a tomar Me habían dicho que sí Me habían dicho que sí No entendí Ajá, pero ya va Dime algo de verdad Ok Dime algún mal recuerdo Con Venezuela Un lugar que te hayan llevado Que tú hayas dicho Que es este lugar Donde estoy cantando yo O un concierto Que haya salido todo mal Dame también Dame también Dame también Lo susito Mal recuerdo Claro Un concierto Que haya salido mal Una gira O sea Si te digo que las giras No nos salieron mal Entonces Suena como ¿Me entiendes? No, pero está en un momento Muy exitoso Lo entiendo Pero capaz Pero déjame ver Si algo pasó En un hotel O algo Déjame ver Un concierto Que ya está muy mal organizado Que te llaman Coby, ¿no te recuerdas? Ajá, lánzate un grito ya El manager que está por ahí A ver si se recuerda No, de verdad En Venezuela Ahora te lanzo un cuento Que si las enanas de Acarigua No, no, ese no No, pero No, no Porque nunca Nunca me votaron De un hotel en Venezuela En Venezuela En Venezuela Gracias por la aclaratoria Los otros países Es otra cosa Sí No, pero es cierto Lo que dices De los que vivieron en Venezuela Porque de hecho Hoy día es un sacrilegio Que tú vayas A una boda venezolana Y no suena una canción Es más A la pareja se divorcia Si no suena una canción Si no suena Si no suena Alguito de eso Se divorcia la pareja Es una locura Lo que lo relacionamos A lo que han hecho Salud vale Salud por eso Claro que sí Vale Mira Y vamos a Tú no estás tomando Te vi nada más Pero yo sí tengo que beber Y tiene una botellita de agua abajo Te estoy viendo papi Ofrézcalo No sea así No Dale un poquito Dale un poquito hermano Sí Mira Si bien la música de ustedes Y tu música en particular Tus canciones siempre han estado presentes En nuestra vida En nuestra cultura En Venezuela es muy importante Recientemente también volvimos A hablar demasiado de ti Después del free cover Vamos a hablar de ese free cover Papá ¿Qué pasó? Wow ¿Qué parte de free cover? Un aplauso para los free cover Que son unos bestias Unos bestias Los panas de free cover Sí Wow ¿Cómo salió eso? Te llamaron Te dijeron Mira llégate No 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 Incluso saludo a los muchachos Y de todo Pero no Eso O sea Esa propuesta me llegó Como hace un año y medio Y tuvimos Como asegurando Que todo iba a ser Como ellos querían Y como nosotros también Me parecía Un Algo súper súper cool Lo que estaban haciendo los muchachos Y este Lo que sí no me esperaba Era Este La reacción que tuvo Claro ¿Sí me entiendes? Una locura De romper todos los records de ellos De tener el free cover Que más Agarró La vuelta fuerte ¿Sí me entiendes? Entonces Uno se siente súper bien Con eso Y Y Pasó un buen momento Porque ya Ya estábamos moviéndonos Para Para sacar lo que Lo que va a ser mi álbum Número 4 Yo no he sacado un álbum En 10 años Y ya viene saliendo A final de este año Así que Antes de eso Estuvimos ahí como calentando Ya Con Pásame la botella Con la nueva cita Entonces yo llega Con el free cover Y Y la locura Y la locura Y bueno Y aparte que es un formato En el que El que te vemos en vivo Como que cantando De una manera más cruda Directa Íntimo Y era importante Era muy importante Porque A veces cuando uno sale De una situación De un grupo Hay gente que no Saben exactamente Cómo se mueve La industria Y siempre te preguntan Pero Magic Pero tú también Tú vas a cantar Tal y tal Y vas a cantar Va a cantar Tiburón Y o sea Y obviamente Sí Y nunca ha parado De sí Pero Eso fue Como una plataforma Que lo demostró De un tiro Él hace todo Lo canta todo Y Por lo que dicen Lo hace bien No jodas Por lo que dicen Por lo que dicen No sé No sé ¿Cuál canción Cuando vas a tocar No puedes No puedes dejar de cantarla Porque si no te matan Y te dicen Mira te vamos a matar Ah no El tiburón Si no cantas El tiburón afuera No me caen a botellar Afuera Y que bájate aquí Claro Qué locura Qué locura Mira Y hoy día Cómo te sientes más cómodo Trabajando como solista O a veces extrañas El formato grupo Que por más que sea Supongo que la responsabilidad Y la presión No solo la recae sobre ti Sino coño Con dos o tres panas Cuatro panas Cinco panas Que tú dices Bueno por lo menos Nos repartimos la carga Claro Claro ¿Cómo prefieres trabajar? No Bueno Yo siento que cuando estoy en tarima Tal vez Cuando se me va el aire Yo digo El grupo Alguien Pero Pero fuera de eso Hablando claro Me encanta trabajar como solista Porque Me estoy moviendo Como me quiero mover Haciendo las cosas Como lo quiero hacer Y no es que durante el tiempo En el grupo No imponía lo mío ¿No? Pero al final Habían tal vez Otras ideas Y cosas Que se estaban haciendo Otros manejos Y a veces uno está de acuerdo Y a veces no Entonces Si yo digo Esto va No importa Si va bien Bien Si va mal Igual O sea Yo tomo la culpa Lo entiendo O lo celebro Pero al final Es así Pero yo me siento súper bien Como solista De verdad que sí Yo siento que el grupo Para mí fue Como la U ¿No? La universidad El aprendizaje De todo O sea Lo que Lo que sí me Lo que sí hizo que Con eso fue lo que Yo realicé mis sueños Entonces Yo siempre tengo Buenos recuerdos De eso Este Y Y lo aprecio Siempre Y cuando sales del grupo ¿Ya tenías pensado Que querías hacer una carrera En solitario O fue más sorpresivo? Fue un poquito más sorpresivo O sea Yo estaba haciendo lo mío Fuera del grupo Durante ese tiempo Haciendo Lo que Porque en esa época No se No se usaba tanto Los featuring Claro Era como más ¿Tú me entiendes? Era Vaya para el estudio Y esto es lo que hay Hoy en día Ya te usaba Un poquito diferente Pero Ya yo empecé A hacer diferentes cosas Grabar con diferentes artistas Con 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 los beatnuts Haciendo cosas con hipoperos Con merengueros Haciendo Películas independientes Haciendo diferentes cosas Que yo quería hacer Pero manteniendo Todo Y el respeto Y Y el rango del grupo Como era Pero Llegó un momento Donde Donde ellos Decidieron Que era mejor Sacarlo Para poder tal vez Brillar Ok You know Y la decisión Bueno Lo Lo La decisión La La historia Y el tiempo Ya dice Si fue buena Decisión O no So Ya Más nada que acotar Salud por eso Compadre Más nada que acotar Mira Artista Artista con el que sueños Hacer un featuring Que tú digas Este es el Ojalá Capaz que sea un imposible Michael Jackson No bueno Pero no Pero mira No un featuring Necrofílico Un featuring real No sé lo que se puede hacer Ahora Wow Un artista vivo Un artista que tú digas Este sería mi sueño Si sea un imposible Latino Americano El que tú quieras Que sea una locura Que tú digas Esto es mi sueño Un featuring con Me puedes decir No sé Vale desde Madonna Hasta Olga Tañón Mentira Aquí arriba Arriba las dos Perdón Madonna Olga Tañón Madonna Madonna o Gatañón La que tú quieras Perdón Es más Olga Tañón Madonna Wow Muy difícil esa pregunta Broda De verdad Porque soy tan Fan De tantos artistas Que son leyendas En este juego Hoy en día Que si pudiera tener Un feat Para mi álbum Que dice Mira Puedes decir Que tú quieras Para completar el álbum El featuring Que tú digas Te lo conseguimos No puedo beber No puedo beber Ok Es que son tantos Wow Sting Sting, ok Ok Sting Válido Totalmente válido La rechísima Sting Coño Si no saben Chequealo Por internet Sting La polis Every breath You take Ok Tranquilo 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 Hey 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 Miren chicos Llegó el momento De hacer otra dinámica En este programa Estimado Magic Juan Usted que ha pasado Mucho tiempo En la hermosa Tierra de Venezuela Recuerdas Un líquido Legendario Esotérico Me atrevería a decir Llamado Anís Anís ¿Te gusta el anís? Si Se toma Perfecto Que bueno Porque vamos a hacer El anísazo Vortecía De los panes Anís El Moro Gracias a los panes Anís El Moro Vamos a hacer algo Fíjate como funciona Esto Magic Señor El Duro Escúcheme esto Ya va Ya va Deja que te explique Hay dos shots Acá Ok Un shot Tiene anís Ok El otro Tiene agua Ok Pásame el de agua Pero ya va Tú eliges El que tú quieras No los puedes oler Porque sería muy fácil No los puedes oler Elige el que tú quieras Yo no voy a Elige tu primero Nos los vamos a tomar Al mismo tiempo Ok El que arrugue la cara Bebe doble Estimado Magic Juan Ok 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 Y te aviso Que este anís Frito con limón En la playa Delicioso No fuimos Ok Ponlo aquí Ponlo aquí Adelante Adelante No lo puedes oler Entonces el anísazo Cortese de Anís El Moro One Two Three ¿Todo bien? Bien ¿Tú? Aplausos para el duro Que bebió el anís Porque a mí me tocó agua Pongo un encendedor Para aprender esto en llama ¿Qué tal ese anísito? Sabroso 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 Claro que sí Este fue el azar Este puede pasar cualquier cosa Estimado Magic Juan A.K. El Señor Duro ¿Tú has jugado Coger, Cazar y Matar? ¡Fuck, Marry, Kill! ¡Joder! ¡Fuck, Marry, Kill! ¡Fuck, Marry, Kill! Bueno, sé lo que es, pero no lo he jugado. Vamos a jugar Coger, Cazar y Matar. ¡Fuck, Marry, Kill, muchachos! Tres opciones. Me tienes que decir qué hacer con cada opción. ¿Y con cuál puedo beber? No, no bebes con ninguna. Vamos a ponerte unos fáciles para calentar. Por ejemplo, Coger, Cazar y Matar. Arepa. Tequeño, Cachapa. ¿Eh? ¿Has comido las tres? Claro. Bueno, ajá, unos sencillitos para calentar. Ok. Tequeño, Arepa, Cachapa. Coger, Cazar y Matar. Arepa, Coger. Está bien. ¿Qué más tenemos? Cachapa y Tequeño. Cachapa. Es que me encanta hacer Cachapa, papi. No sé, gente. O sea, no puedo matar a ninguno, pero... Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo. Si no puedes hacerlo ahorita, imagínate después. Entonces, mato Arepa, como Cachapa y me caso con los tequeños. Ese soy yo, I'm sorry. Chicos, chicos. No sé, ¿eh? Respondió. Ok. Ok, ya. Encima del anís y toda la vaina y... Mira, vale, pero programazo que está saliendo. Vale, están vacilando, ¿no? Está atacando increíble. Wow. Coño, pero... Cuántas champañas hay, chicos. Me van a arruinar el programa. Dale, pa' allá. Mi papá, mi mamá y Juan Pachanga tienen que comer en Venezuela, mi perro. Eso son los perros. Es perro, pero Juan Pachanga, mi perro. Juan Pachanga. Para la canción de Rubén, en el sonoro, por supuesto. ¿Qué? ¿No les gusta este queño a ustedes? No me encanta. Coger, caser y matar cantantes latinos. Ay, no. Mira, te lo voy a poner rápido para que tú decías rápido. Claro. Pero va a ser difícil. Pero ponme los pases. No. Talía Shakira Karol G. Lo dije. Karol G. Lo dije, lo dije. Talía Shakira Karol G. Lo dije. Por favor. Mátame. Ay, mi Talía, te quiero, pero. Adiós. Sí, sí, sí. Hablando claro. Talía arrasando, pero en el cementerio porque está puerto ahorita. I'm sorry. Tommy, please. Pero para afuera. ¿Por qué nos quedamos con? Shakira Karol G. Par de colombianas, papá. Nos quedamos en Colombia. Ok. Ok. Yo creo que me cojo a Karol G. y me caso con Shakira. Aprobado. Aparte. Y quiero bebé también, nada más por eso. Si me permiten. Shakira tiene más dinero, claro que sí. No, no hay por eso. No, ahorita le va a dar la mitad, pique, olvídalo, olvídalo, olvídalo. No, parece como, no sé. ¿De qué le va a dar la mitad? Papi, al revés. Después hablamos de eso. Ok. Claro. Coger, casar y matar. Otras agrupaciones importantes de la era del merengue hip hop, merengue house. Wow. Es que nada más. Coger, casar y matar. Sandy Papo, ilegales son a siete. Lo dije. Lo dije. Lo dije. Sandy Papo, ilegales son a siete. Bueno, primero, que descansen para Sandy Papo. Ya viene el free cover de Sandy Papo homenaje. So... Spoiler. Spoiler. So, spoiler, pero... Como ya están muertos, no. No, pero... No, no, esto es respeto, pero ya se muestran. Sí, sí, sí. Entonces los matamos. O sea, más muertos Sandy Papo. Sí, porque ya están muertos. Entonces no quedas mal con ninguno. Perfecto. Ya. Ok. Entonces. Ilegales son a siete, ¿te queda? Coger y matar. Oh, lo puedo matar también. No, no, no. Coger y casar. Coger y casar, Magic. Coger y casar. Coger y casar. Ah, no. Déjame ver. Eh... Bueno, eh... Wow. Loco. Eh... Es que... De verdad. Tengo que casarme, Magic. Sí, casar y coger rápido. Él, suéltalo, suéltalo. Tú puedes. Bueno, dale. Eh... No puedo beber. No puedo beber. No puedo beber. No puedo beber, ¿sí? Coño, coge... No, cásate con ilegales que al menos siguen haciendo vaina. Ok. No, pero Zona 7... ¿También? Claro. Ah, entonces me jodí. No son los tigres que abrieron el show ahora en Caracas que tuvimos COVID. Ok, bien. Entonces, saludo a los muchachos de Zona 7. Hicieron un reencuentro por ahí. Pero sí, ok. Coja a Zona 7 ilegales. Jeje. ¡Bien! 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 Coger, casar y matar. Sí. Merengue, hip hop, merengue, house, pero venezolano. Hijos de la calle. Calle ciega. Y también lo hicieron, Chino y Nacho. Ahí te lo dejo. Chino y Nacho, calle ciega, hijo de la calle. Ey, 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 ey. Si es por dinero, te casas con Chino y Nacho. Eh... Bueno. Hijo de la calle. Se van a tener que quedar en la calle. O sea, con todo y respeto. Con todo y respeto, con todo y respeto. Eh... ¿Qué tenemos ahora? Tenemos Chino y Nacho. Y calle ciega. Y calle ciega. Pero vamos a poner calle ciega los primeros. Los primeros me caen bien. Y esos son los que tuvieron. Esos son los que tuvieron. No eran los otros. Era un reencuentro de calle ciega. Es verdad, papá. Entonces, calle ciega. Te casaste. Y te cogiste Chino y Nacho. Te juego como raro, ¿no? ¿Ustedes no creen? ¿No? Como un poquito raro. Porque entonces agarran un pedacito para promover el show. Claro. Y es este. Y es este. Y entonces dicen. Sí. Entonces dicen. Me cojo Chino y Nacho. Mirando la cámara. No, eso es lo que quieren. Claro, claro. El duro. Eh... No. Bueno, sí. Calle ciega. Chino y Nacho. Eso es lo que tú quieres. No, lo que tú quieras. Chino y Nacho. No, entonces sí es tú. Con el anillo. ¿Te casaste con Chino y Nacho? Sí, es que de verdad. El dinero, el dinero. No, no, brother. Pero... Pero de verdad ellos, o sea, con todo y respeto, ellos le dieron otro aire al movimiento. Cuando ya el movimiento estaba muy abajo, ellos salieron con esa niña bonita y lo pusieron en alto de nuevo. Carrechito. Saludos a ti. De verdad, respeto, respeto. Coger, cazar y matar. Wow. El tiburón brinca latinos. Pero no, o sea, no puedo beber. No, no, el tiburón brinca latinos. Vamos, lánzate. Bueno, vamos a hablar. Wow. Porque sin brinca no arranca nada. Nada. Entonces, cásate con brinca. Entonces, 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 mato a latinos. Lo tengo que matar porque sin brinca no tenemos latinos. Tengo que matar a latinos. Es verdad. Que venga el tiburón para yo casarme. Entonces, mataste latinos. Yeah. Creo que te cogiste el tiburón y te casaste con brinca. No, no, me cogí brinca y me casé con el tiburón. Ah, válido, válido. Claro, porque el tiburón es el dinero. Lo billugi, lo billugi. Claro que sí. Coger, casar y matar otros cantantes dominicanos. Esto está horrible. Te estoy poniendo cada vez más horrible. Sí, ya estoy viendo. Juan Luis Guerra. Wilfrido Vargas. Y mira este mixto. Billo Frometa. Domini Venezolano. Ahí te lo dejé. Bueno, mínimo lo pusiste. Ahí te jodí. Un Venedo, Domini Venezolano. Ok. Dominilano. El Dominilano lo vamos a matar. Claro, para no meterte en peo. Claro, ¿no? Gracias, mínimo me diste un poquito de huevo. Más de que ya se murió igual. Wow. Sin Wilfrido no tuviéramos ninguno en esta vuelta. Cásate con Wilfrido. So. Juan Luis Guerra. Wilfrido Vargas. No lo voy a decir porque eso no va a salir. Y que por 40 años me cojo a Wilfrido. No lo voy a decir. No. Me caso con Romeo. Porque eso no es mujeres. Ya que lo sumen a las redes, eso no es mujeres. Mis hijos tienen que ver esa vaina después. No. Dice que papi, usted lo cogiste. No. Ok. ¿Qué pasó? Ok. Gracias. Tranquilo que estaré en duro. Mira, echar la llave, guárdate. Coger, cazar y matar. Sábado sensacional. Wow. Sábado gigante con Don Francisco. Wow. Y un sábado en tu casa viendo Netflix. ¿Por qué no? Un sábado en tu casa viendo Netflix. Claro. Ajá. Bueno. Yo mato al sábado con Netflix porque lo puedo hacer el domingo. A Don Francisco. A mi brother que lo quiero mucho. Tú sabes. Venga acá gordito. Ven, ven, ven. Y me caso con Sábado Sensacional. De verdad que fue. Es real. Eso es real. Y con eso bebo. Haga la bulla. Wui, 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 wui. Hemos terminado coger, cazar y matar. Salud, Magic. Hemos terminado coger, cazar y matar, chicos. ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vas ahí? ¿Vas bien? Yo voy bien. ¿Y tú? Mira, vamos a hacer la verdad o reto Pepsi de una vez. Wow, wow. ¿Verdad o reto Pepsi? Magic, esto es cortesía de un emprendimiento nuevo que hay en Venezuela que se llama Pepsi. ¿Qué? 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 Pensando y tal? ¿Qué? 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 Adivina, que esto es cortesía de Pepsi. Pepsi, ok. Nos fuimos. Pepsi, Pepsi. Tienes como dos años sin nominarme los premios Pepsi. Me estoy arrechando. Me estoy arrechando ya. Nomíname lo que sea. Mejor programa alcohólico. Me sabe a culo. Eso. ¿Ok? Mucho. Está bien. Ya estuve viendo por beber, así que se jodió eso. ¿Verdad o reto Pepsi? ¿Qué quieres hacer? ¿La verdad o el reto? Eh, la verdad. Vamos con verdad. Sencillito. Siempre. ¿En qué región de Venezuela, según el señor John Wilson, a.k.a. Magic Juan, a.k.a. el señor Duro, ¿en qué región de Venezuela están las mujeres más ricas? Alemania, 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 Alemania. Me van a meter en fuego ustedes. Maracuy. Maracuy. No, y ustedes están... Y ustedes están que si socopos. Pero... pero... ok. Ok, ok. Pero las mujeres que como... como más bella, más caliente, más... Las mejores, en tu opinión, Magi-Kwan. Las mejores, las mejores de todas. Bueno, ¿qué es tú? ¡La maracucha no! Con la maracucha tuviste una experiencia, pero depende de ti, Magi-Kwan. No depende de mí. Es que cuando yo era... un chamaquito... Cuando yo era un chamaquito... Me enamoré de una maracucha. Y nunca se me olvida eso, bro. Nunca. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a mamar totones... No, perdón. ¡Salud! ¡Salud! Aunque mi ex es de Valencia, I'm sorry, pero... Very sorry. No, bueno. Esto es una locura. ¡Guau! 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 Chicos, segundo juego del programa. Vamos a jugar Borracho Stop. ¿Ha jugado Stop, Magic? No. ¿No sabes cómo jugar Stop? No. Vamos. Capaz sí, pero tiene otro nombre en dominicana, es posible, o en... no sé. A ver, ¿cómo funciona? Mira, hay distintas rondas. Cada ronda tiene tres categorías. No veo nada. ¿No ves un coño? No veo un coño. No las leemos, no importa. La gente del público nos va a decir una letra. Y tenemos que llenar cada categoría de cada ronda con esa letra. Por ejemplo, si es la letra A, tenemos que llenar las tres categorías de la letra A, que son las categorías. Nombre para grupo de merenguetón. Nombre de mascota, artista sobrevalorado. Una letra, tres categorías, y tenemos que llenarla al final. Si llenas las tres categorías, tienes que decir borrachos top, y paramos. Si las llenaste de primero, ganas tú una ronda. ¿Nos entendemos? Dale. No entiendes un coño, perfecto. Yo no entiendo un coño, pero nos fuimos. Yo te voy ayudando, yo te voy ayudando. Yo tenía que hacer los primeros, antes de los tragos, tú no creas. Es verdad. Vamos a hacer mila, lo siguiente. Nombre para grupo de merenguetón. Nombre de mascota y artista sobrevalorado. Una letra, gente. Sí. La letra C. C. Tiempo. El primero es nombre para grupo de merenguetón. El segundo es nombre de mascota y el tercero artista sobrevalorado. Borracho es top. Nombre para grupo de merenguetón. Los carajitos. No, 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 no. ¿Qué mascota? Yo tengo Kaku. Kaku. Charly. ¿Es con C? Charly. Charly, muévete. Artista sobrevalorado. Camila Cabello, doble C, papá, ahí te lo dejé. Porque Camilo capaz llega un día entregrado, ¿no? No lo sabes. Vamos a meter con él. No creo porque es evangélico. Ahí me borré. Está bien, está bien. Entonces gané yo, huevón. Ganaste tú. ¿Cómo al gano? Siguiente ronda. Bebe, bebe, bebe. Yo bebo. Siguiente ronda. Siguiente ronda. La siguiente ronda es... Bebemos, bebemos. Ok. Escúchala bien, Maya. Estamos en chelcha, mi hija. Escúchate, Maya. Escúchate la siguiente ronda. La primera vez película de mierda. Película de mierda. Ok. Lugar donde no tener sexo. ¿Lugar donde no tener sexo? Canción para bailar pegadito. Canción para bailar pegadito. Perfecto. Letra. P, P, P. S, P, P, P. P, la letra P. Ok. Ok, película de mierda. Lugar donde no tener sexo. ¿Qué canción para bailar pegadito? Sí. Película de mierda. Sí. Dame que la mansión para la pegadito me tenés jodido. No, pero... P, 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 P. P, 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 P. P, ya lo digo. Me voy para allá. Tocajantes, loco. Borracho, stop. Papá. Voy. Yo lo que quiero bebé ya a esta hora, así que... Película de mierda. Película de mierda. Pasión de Gavilán es la película. ¿No la vieron? No es que bebé. Es un buto. Claro. Es un truco. Bebé. ¿Qué pusiste tú, Gual? ¿Qué pusiste tú? Pocahontas. Pocahontas. Bien. Bien. Lugar para no... Lugar... Para no tener sexo. Una parrillera. Está muy caliente. Te quema. ¡Panoro! 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 ¿Cómo vas a coger una parrillera? ¡Panoro! ¿Qué pusiste? Un parqueadero. ¿Un parqueadero? ¡Panoro! ¡Panoro! ¿Sí? Un parqueadero. Magic, de hecho, un parqueadero es el mejor lugar para coger. ¿Sí? Espérate, espérate, espérate. ¿Un parqueadero para ustedes qué? Un estacionamiento. Ajá, pero un estacionamiento. O sea, no es de Publix, loco. De que tú estás ahí, de que... Con todo. Este de aquí afuera, en la noche, solito. Solito. Hasta que llega la gente. ¿Tú no has tirado en un Dollar Tree? Canción para bailar pegadito. La canción de Pokémon, puse yo. Porque nosotros, los otakus, nos gusta... Ve, ahí hay un chamo que tiró con Pokémon. Gracias por ayudarme en esto. Gracias a ti. Bueno, yo me voy con el título original, que se llamaba Pare. Entonces yo dije, no, sigue, sigue. Punto para marcar. ¡Eso era! ¡Eso era! Muy bien. Va uno a uno. Va uno a uno. ¡Bebe! Te activizai. ¿Cómo llegaste a estar? Tranquilo, papi. Fue por el Darien. ¿Cómo te dejaron entrar? La siguiente, lugar del tercer mundo, país miembro de la OTAN, famoso venezolano, país miembro de la OTAN, lugar del tercer mundo, letra M, la letra M, lugar del tercer mundo, país miembro de la OTAN, famoso venezolano. Marco, el primero es Lugar del tercer mundo, alo tu vas a buscar. Oye Siri, cuáles son los países miembros de la OTAN? ¿Cuál es el segundo país miembro de la OTAN? ¿Organización de tratados? Yo no sé, si tú no sabes, yo sé. Sí, los que sean por la letra M. ¿El primero o el segundo? No, ¿qué pasó? Ahí lo he estado encontrando. ¿De dónde se fue? Famoso veneco, un famoso veneco. Un venezolano famoso. Dale, nos fuimos, ese sí lo tengo. Falta el país por la OTAN. ¡BORRACHO ESTO! No, eso lo tengo, la segunda. Macedonia, Macedonia. Ok, ¿qué tengo que decir? ¡BORRACHO ESTO! ¡BORRACHO ESTO! ¡Caño! ¡BORRACHO ESTO! Ok, lugar del tercer mundo. ¡MARACAIVO! Espérate. ¡Está de culo! ¿Por qué él fue primero? Yo dije borracho esto, yo no voy primero. Tiene tu razón. No me está gustando tu juego. Tiene tu razón. ¿Qué pusiste tú? Maraca No puedo País miembro de la OTAN Mazadoña Oye, qué culto, Magic No sé, papi Yo puse Montenegro Montenegro Ok, ¿quieres empañar? Famoso venezolano Marco Mirla Castellano Bueno, te guayate, Marco ¿Qué hacemos en esta verga? Punto pa ti, punto pa ti No, no, ya Esto es fácil Esto es fácil Lo mismo Seguimos Me has dado a ella Apodo Cuchi para los genitales de tu pareja De ella, ok ¿Viste? Dale Letra Té 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 La letra T Té Té de tomate Té de tomate La primera es ciudad donde te has presentado Ciudad donde te has presentado La segunda La segunda es el lugar donde has tirado Donde has cogido Y apodo para los genitales de tu pareja Y apodo para los genitales de tu pareja Ciudad donde te has presentado Ciudad donde te has presentado Amayo Eh, bueno Donde me crié Que es la ciudad de Teaneck, New Jersey Ahí está Shout out to Teaneck, Bergen County What up? Quería poner tu copita Pero en realidad no he ido Es tu copita, el diablo Es falso No he ido Bebe, coño No joda Lugar donde has cogido Todos lados Es verdad Es global Cada Continente De este planeta Si me entiendo Si o no Todos lados Yo posee un tejado Pero creo que Magic me jodió Apodo Kuchi para los genitales de tu pareja Bueno, como decimos los dominicanos Toto Nosotros somos más Kuchi Y decimos Totonita Aplausos para Magic One Vale, terminamos esta verga Ay Salud papi Salud hermano Gracias por venir Magic Coño, que buena onda Seguimos Estamos celebrando la vida Ya se jodió ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Paz Magic Dime a ver ¿Cuál ha sido la cuenta más cara que hayas pagado en tu vida? O sea, como en una discoteca Una vez que saliste a comer o a rumbear Ya has pagado la cuenta más cara de tu vida ¿Cuánto fue? No creo que fue nada de otro mundo Como... 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 Tal vez... Tal vez como unos 7, 8 mil dólares ¿Cuánto? Nada del otro mundo No, no, no Yo tengo unos tigres que han pagado 30 y vainas O sea, yo no me meto en esa onda Pero... Claro, si es 8 mil, ¿qué tanto? Un 7, 8 O sea, yo no me meto en esa onda No, no, pero no me gusta hacerlo Nada más todo mi capital, con un ida O sea, yo no me meto en esa onda O sea, yo no me meto en esa onda Mira... Eh... Magic Juan Dime a ver John Welson Sí El Duro Señor Duro Sí ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp? Ajá, ajá En tu teléfono A distancia de un mensajito La persona más famosa que tienes en tu teléfono A distancia de un mensajito De un WhatsApp De un e-message ¡Wow! 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 No sé ¡Ehm! 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 ¡Famoso en mí! ¡Wow! Buena pregunta Porque es un teléfono nuevo Déjame ver Métete ahí, métete ahí ¿Qué tienes ahí reciente? ¡Puro agarro! ¡Ehm! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queremos pruebas! ¡Queremos pruebas! ¡Queremos pruebas! ¡Queremos pruebas! ¡Queremos pruebas! ¡Claro! ¡Que quieres que te dé el número a ti Minowska! ¡Van a ir a darte el número a ti! ¡Dale! Dale, dale! J Balvin, salud por eso y que traigan la segunda pregunta shot, que casi se me olvida. Segunda pregunta shot, estimado Magic Juan. Usted decide si responde o si bebe. Y recuerda que hicimos una apuesta que te dije que me ibas a responder solo una. De manera que tienes una sola oportunidad para responder o si no te vas a tener que tomar un shot adicional. Gracias Betisamerica007.com Estimado Magic Juan, esta es tu pregunta shot, bebes o respondes, respondes o bebes. Hoy día por tu trabajo, con tu disquera, representas a varios artistas. ¿Cuál de todos los artistas es tu disquera, es el menos talentoso y por qué? ¡Ah, no! Es esto, es esto, es el shot, es el shot, es el shot de tequila. Es el shot de tequila. Pensé que estabas de mi lado. Ya estoy viendo. Si te ven en un concierto, no, sacala, sacala. ¿Qué persona que te siga en las redes sociales te dolería si te deja de seguir? De verdad que sí. Me dolería. ¿El viejo Magic? No, a cualquiera, a cualquiera. Una fusión de los dos. No. Shit. ¿Quién me deja de seguir? Mi mamá. No quería. Sí, porque te pondría a pensar un poco de vaina. Es real, es real. Imagínate si mi mamá me dejara seguir. Ya no puedo con él. A mí me sigue observando. Si un día me deja de seguir y me pico, pero mi mamá… Y yo te digo, mami… Sí. Mamá, ¿por qué? Claro, entiendo. Claro, claro. Mira, de casualidad alguien en algún momento se ha equivocado y en vez de decirte Magic Juan, te hayan dicho Magic Mike. Como la película de los estrellas. No. No. Yo creo que cuando lo hacen no es sin querer. Es para joder. Es para joder porque quieren que… Quítate la vaina, Maggi, Maggi. Y yo le digo, Maggi Juan, no, quítatelo igual. Y quieren que le peles esa banana. Ya lo sé. Como el plátano. El plátano. El plátano, el plátano. Ay, no. Mira… ¿Te gustan los deportes? Algunos, sí, claro. ¿Fútbol? ¿Soccer o no? ¿Te saca culo? No tanto. Es que los dominicanos y los venezolanos no somos buenos. No somos buenos. No somos buenos. No es lo nuestro. Somos béisboleros. ¿Te gusta el béisbol? Me gusta el béisbol, boxeo. ¿El boxeo también? Sí. ¿Béisbolista más emblemático de la historia dominicana? Big Papi. ¿El Big Papi? Big Papi. ¿Davidcito? David Ortiz. Que ya está en la sala de la fama. Así que, Big Papi ya tú sabes. Ya, buena respuesta, buena respuesta. De verdad. De verdad. ¡Big Papi! Mira esta pregunta hipotética. Si llega Proyecto 1 hoy día. Ajá. Y te dice. Te ofrecemos aquí, mira. Dos millones de dólares en efectivo. Ajá. Para que más nunca cantes una canción que formó parte de Proyecto 1. ¿Lo agarras o lo dejas? Lo dejo. ¿Lo dejas? Lo dejo. Lo hago en un año, papi. ¡Salud por eso, Magic Juan! ¡Vamos! Pero estamos bebiendo, que fue, chico. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponto Blanco! ¡Ponto Blanco! ¡Ponto Blanco! ¡Ponto Blanco! ¡Ponto Blanco! ¡Ponto Blanco! Amén. Tú no vas por mí si quieres que bebes y sigue bebiendo. A mi equipo. Ok. Ok, ya. Chicos. Chicos, llegó el momento del último juego de este programa. Vamos a jugar Ra, Ra, Ra. Ra, Ra, Ra. ¿Cómo funciona Ra, 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 estimada Mayekuan? En este bowl hay papelitos con nombres de canciones. Cada uno de nosotros va a sacar un papelito y va a tratar de tararear una de estas canciones con la sílaba que nos dé el público. Por ejemplo, si la sílaba es... Por ejemplo... Chicos, yo soy un profesional, porfa, me dejan gracias. Por ejemplo, si la sílaba es Ra, 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 y la canción es... Mi niña bonita, de Nichiro y Nacho, sería... Ra, 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 Ra. Ok, ok. Y... Y si me sale una vaina que no conozco. No, la vas a conocer. Tú eres un guapo pelado. La conoces toda. Bebe, bebe. La gente elige la sílaba y vemos al final del juego quién gana. ¿Plomo? Ok, plomo. Plomo, ok. Entonces, primero, empieza tú, pues. Empieza tú. Te emocionaste. Agarra un papelito y dime en voz alta ¿Qué canción te salió? No puedo Si puede No puedo No, no, no puede No puede No puede, es verdad No lo puedes leer No lo digas, léela ¿Te la sabes? Déjame verla Ok, perfecto Gracias, gracias Estoy prendido, ok Estoy prendido Wow, fuck ¿Te la sabes? Sí Te la sabes, ok, ok Ahora dígame una sílaba Mi 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 ¿Tienes que hacerlo en mi? Hay que hacerlo en mi Solo en mi No puedes decir una palabra Solo m e m e m e m e Ok Ok, mi Escuche Me, me, me 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 Me, me Me, me HEHMEMEMEMEME... Ay, yo creo que me la sé. ok, ok ¡Salió el sol, vale Don Omar! para el rey del reggaeton viste asi es facilito ok la pegaron con el voy yo voy yo voy yo déjale los otros ok no no voy yo voy yo dígame una letra dígame una letra drí 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 no se va a llamar ya va ya va ya va ahora joder dvd 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 La canción de Mamar Totona de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, mi gente. Esa. Ok, ahora vienes tú, Magic. Ahora voy yo. Sílaba. Pro. Pro. Ok. Pro. Pro, 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 pro. Pro, 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 pro Chuu, 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 chuu. Chu 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 Habla. Go! Lili? Lili me gusta Lili. Lili ya me gusta, está buena Lili. Gracias. Lili? Lili! Mira, li 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 li! ¡Lililililililí! 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 ¡Lililililí! ¡Bum! ¡No sé si se vale! ¡No sé! ¡Eso vale! ¡Y bebemos como quiera! ¡Uno más! ¡La última! ¡La última! ¡Uno más! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! letra sílaba como que una sílaba era un doblete no un doblete era un doblete marico huaca huaca no lo quieren hacer porque no me quieren ayudar eso es huaca huaca bien desacuerdo sílaba para maya y juan chú 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 está buena chú, chú 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 eructo tras eructo ¡Chu! ¡Many y Juan! ¡Get out of here! ¡Señores aplausos para Magic Juan! ¡Shit! ¡Ay, Dios mío! ¡Please, suélteme! Última pregunta, Shod, para el señor John Wilson. El Duro. Ok, seguimos. Vamos. De todos los integrantes en su historia que ha tenido Proyecto 1, ¿quién es el más mamagüevo? ¿Tú decides si respondes o si haces lo que quieras hacer? Es que yo soy un tigre de peace and love. De verdad que sí. Yo le deseo bien a todos. Cada quien tuvo su momento, su vaina. Yo tengo mi vaina y yo estoy bien, gracias a Dios. Y yo sigo con mi trabajo. Un saludo. ¡Bé, Marito, bebe! ¡Bé, Marito bebe! ¡Bé, Marito bebe! ¡Bé, Marito bebe! ¡Vale! 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 ¡Vale Marita! ¡Vale Marita! Sí se puede, sí se puede. ¡Vale Marita! 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 De regalo para ti para que colabores coño. Estimado Magic One aka John Wilson. Aka el duro. ¡El duro! Primero que nada, gracias por habernos regalado tanta buena música y felicidad a todos los venezolanos. ¡Vale Marita! Usted compadre es una leyenda viva. Gracias por venir a Entregrado. Gracias por beber. Gracias por menear la pera. Gracias por todo. Bebemos esta verga. ¡Chao muchachos! ¡Gracias por venir! ¡Se acabó Entregrado por el día de hoy! ¡Gracias por venir! ¡Gracias mi gente! ¡Gracias mi gente!